Y estamos en Escoli 2017, en su 25 aniversario, en OVM Radio, donde no termino de sorprenderme con todo lo que Dios coloca aquí. Nos trae hoy al Dr. Alejandro Villalobos. Doctor, bienvenido. Gracias por recibirme. El doctor no viene a hablarnos de medicina, hoy viene a presentarnos un CD. Bienvenido. ¿Qué nos puede decir de ese CD? Úsame a mí. Gracias. Efectivamente, el nombre del disco Úsame a mí es absolutamente intencional. Lo que quiere decir es que si el Señor te ha dado dones que son de Él, pero te los ha dado, tienes que ponerlos a trabajar al servicio del Señor. Y cuando usted dispone su corazón a Dios, reconoce los dones que Él te ha dado y decides entregárselos a Él. Ahí viene la frase de Úsame a mí. Aquí estoy. Levanto la mano. Lo que me diste te lo doy. Y espero ser una buena rama pegada al tronco para dar buen fruto. Amén. Cuando dije doctor, estoy refiriendo a que Él es médico. Y es un orgullo tener a un médico que esté adorando. Yo ahorita le decía que en esta área de medicina, la mayoría son muy excepciones. Y le decía la gran responsabilidad que hay sobre un médico convertido y además adorador. Me gustaría que usted me mandara a través de la cámara un mensaje a todos esos colegas suyos, a todos aquellos que tratan con la razón de entender a Dios. Si usted incorpora a Dios en la ecuación de su vida y su trabajo, su trabajo toma una dimensión distinta, toma una dirección diferente. Si te enfocas únicamente en tu conocimiento profesional y sacas a Dios de la ecuación, el amor con el trato del paciente, el entendimiento con el paciente, la empatía con el paciente, jamás es igual. El médico no solamente debe preocuparse por curar el cuerpo físico. Tenemos el don de la sanidad que el Señor nos ha dado y ese don debe de ser integral. Es decir, nosotros deberíamos como médicos profesionales no solamente preocuparnos por el bienestar físico y corporal, sino por el bienestar espiritual y el crecimiento del espíritu en la presencia del Señor. Si tú incorporas a Dios en tu ecuación profesional y realizas el trabajo como Pablo lo recomendó, Pablo lo recomienda muy fácilmente, le pone tres adjetivos claros al trabajo que tienes que hacer. Tienes que hacer diligentemente, lo tienes que hacer generosamente y lo tienes que hacer con gozo. Virgente significa que tienes que ser con excelencia, porque cuando trabajas, haciendo lo que hagas desde tu trinchera, tienes que hacerlo a la perfección porque es un trabajo para el Señor. Generosamente es dar la milla extra, es decir, no hacer lo mínimo necesario, sino lo máximo posible. Y la otra, el otro adjetivo es hacerlo con gozo, porque si trabajas para el Señor y sientes la mano del Señor en tu vida y en tu trabajo, no hay otra forma de hacerlo, si no es lleno de gozo. Amén. Mejor dicho, imposible. ¿Dónde podemos encontrar el material? El material está disponible, bueno, yo soy costarricense y entonces es muy fácil ahora, los medios tecnológicos facilitan esto. Lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en iTunes. Tenemos nosotros nuestro canal de YouTube, le llaman Alejandro Villalobos CR. Le pude poner el CR porque mi nombre descubrí que era muy común, entonces había que poner algún distintivo el CR de Costa Rica. Entonces, Alejandro Villalobos CR, ese es nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver video lyrics, videos oficiales, videos de conciertos. Tenemos el disco en Spotify, se llama Usame a mí, está en iTunes también. Tenemos nuestra página de Facebook, donde normalmente mi esposa y yo que compartimos el ministerio, publicamos un mensaje semanal de esperanza, de análisis de la palabra de Dios, toda la semana, se llama el mensaje de la semana, el nombre no es muy creativo. Y el Facebook nuestro es Alejandro y Melania, Ministerio Padre de Amor. Y nuestra página web es www.padredeamor.com, donde pueden encontrar todas las publicaciones de Facebook, las respaldamos en la página web. Ahí hay links a videos, links a canciones, links a Spotify, donde pueden accesar a todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias Alejandro, ha sido un honor tenerte en OVM Radio. Esta es una radio que abriga y ayuda y nos encanta poder promocionar a quienes están por primera vez también en el lanzamiento de sus nuevos proyectos de vida. Te damos gracias por estar en medio de nosotros, te bendecimos y nos despedimos de Expo Lead 2017. Gracias.